Arre viejón, guarache de tres piquetes viejón Jálese compa Braulio Guarache de tres piquetes Y un sombrero panameño Y en el hombro un bule de agua Pachete funda de cuero De sol a sol trabajaba Cuando vivía en el cerro Tanto tienes, tanto vales Mi padre un día me lo dijo Al pobre nadie lo pela Y al rico le sobran amigos Amigos yo tengo dos Y aquí los traigo a bajito Se formó un gran remolino Y de polvo me ha llenado Se vino un fuerte aguacero Y mis parcelas verdearon Y de allí para adelante Mi pobreza se ha acabado Detrás del miedo hay dinero Yo lo tengo comprobado Tuve que lanzarme al agua Para lograr lo que he deseado Tengo dinero y poder Y mucha gente animando Y mucha gente animando Cuando me pongo a tomar Siempre jalo la cambora Con los nuevos Santa Rosa Me tocan mis 30 horas Mis compas Chuy y Jesús Y el potro de Sinaloa Sinaloa es mi tierra Donde a gusto me paseo En una tronca perrona De guaraches y sombreros Gracias viejo Gracias viejo a tus consejos Colmillo de lobo viejo Ay quedó pariente guarache De tromiquetes